Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el tiempo pasado y vamos a ver cómo pasar de presente a pasado los verbos regulares. Bien, esto de verbos regulares tiene razón de ser porque existen otros que son irregulares. Es decir, hay verbos que al pasar a pasado siguen unas reglas y otros que no. Los que no son los irregulares. Entonces, vamos a ver estas reglas. La regla, como regla general, se pasa a pasado o se transforma a pasado un verbo regular añadiendo el sufijo "-ed". Por ejemplo, podemos pasar, bueno, de presente no, de infinitivo a pasado, mejor dicho. Entonces, tenemos, por ejemplo, el infinitivo "-to allow", que significa permitir. Entonces, según lo dicho, para pasar a pasado o para transformar este infinitivo a pasado tendríamos que añadir "-ed". Y nos quedaría, siempre quitando el chu, porque el chu, este, forma el infinitivo. Es para el infinitivo solamente. Entonces, nos quedaría así. Ves que se añade "-ed". Y se pronuncia "-allow", "-allowed", con "-d", al final, "-allowed". La "-e", esta, no se pronuncia. Otra regla es si el verbo acaba ya en "-de", perdón, en "-e", muda. Por ejemplo, el verbo, "-to change", acaba en "-muda", como he señalado aquí en negrita. Está ahí, no se pronuncia. "-to change", entonces, para pasar al pasado simplemente añadimos "-de". Entonces, lo pronunciaríamos, el pasado, "-chained", al final la de "-chained". Otra regla para pasar un verbo regular de infinitivo a pasado es si este termina en "-l". Entonces, si termina en "-l", se dobla esa "-l", y se añade el sufijo "-ed". Por ejemplo, tenemos la siguiente palabra o verbo que acaba en "-l". El verbo viajar, "-to travel". En pasado sería doblar la "-l", y añadir "-l". Se pronunciaría trouble con esa "-d". Se pronunciaría trouble con esa "-d". Mira a las llanquilla. En comunidad la "-l". En��Í, nuestra "-d".